Otro tema, las FARC Ejército del Pueblo presentaron este miércoles seis propuestas, entre ellas una para la solución del problema de las drogas ilícitas. Jesús Sandrich, vocero del grupo Insurgente, insistió en la necesidad de conformar una comisión especializada con la participación del gobierno. El objetivo es buscar un mecanismo para desmantelar la industria del narcotráfico.